¿Qué es el curso de diseño de indumentaria? Bueno, esto es un curso taller de diseño de indumentaria basado en el eje de sustentabilidad, en donde se va a introducir al alumno en esta temática para que sea consciente, digamos, de que el uso de los materiales, digamos, se pueden reutilizar, se pueden reusar y reciclar, que es lo que estamos proponiendo, digamos, el uso de las 3R. Para que ellos puedan hacer muñecos sin género, es para hombres y mujeres. También van a poder realizar accesorios, no siempre de moda, sino más basado en el estilo de cada uno, en los materiales que tenga cada uno, y justamente vamos a reciclarlos, vamos a reutilizarlos y vamos a crear nuevos textiles. La idea es que vaya gente sin experiencia para que puedan aprender y de hacer de esto, digamos, que después ellos puedan o hacerse su emprendimiento, que ellos puedan hacer un regalo, más que nada van a venir a jugar al curso, van a venir a aprender para que después puedan jugar. Justamente el módulo de muñecos sin género es para eso, es para hacer muñecos que no sean ni nene ni nena, salirse de esa propuesta y que ellos puedan realizarles ropita que les gusta. Es venir a jugar, hacerles peluquitas, hacerles diferentes cosas para que todos puedan jugar y que justamente incluir a nenes y nenas en el juego con muñecos. Va a ser en el espacio Puente Cultural, que queda en la calle Jujuy, 345 Sur, es un espacio de extensión universitaria, y va a ser los días martes y jueves de 9 a 11 de la mañana.